Holanda, Noel Turupasa. India, Loma Pudra Raúl. Sonia de Pérez. Muchas felicitaciones Ecuador, ahora nombraremos al traje típico ganador y ese es India. Entregará la placa el doctor Pablo Tenorio. Invitamos también a Carmen Iglesias, Miss Gran Ecuador 2016, a nombre del municipio de Pujilí, para que entregue la banda a la ganadora de mejor traje típico, Miss Continentes Unidos 2016. Muy bien, felicitaciones. Este es uno de los momentos memorables para compartir en esta noche.